¡Ahora bueno hemos tenido un truco! Bien, aquí hacéis, hacéis, hacéis más de todo esto, Hácéis más de todo lo que han dicho la música, o qué es el Pélici, y ya está, Me dicen que he hecho un choro, me parece que me hacéis más de todo, y ahora, La experiencia de la discriminación del Estado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.